Montería es una de las ciudades donde aún no se podrá levantar el uso del tapabocas, tal cual ordenó el Ministerio de Salud para las localidades que estén por encima del 80% de vacunación contra la COVID-19 en segunda dosis. Sobre este tema fue consultada Doris Spat Portillo, gerente de la S. Vida Sinu, quien durante una rueda de prensa sostuvo que la ciudad cuenta con las dosis necesarias para darle amplia atención a ese 5% que aún falta por aplicar el segundo biológico. Es por esto donde en estos momentos no solamente tenemos la estrategia de vacunación intramural, sino también que estamos desarrollando vacunación de manera extramural en barrios, casa a casa, colegios, búsquedas activas, de tal manera que nos permita llegar a todos los ciudadanos y poder cubrir esta margen de inmunización que nos está exigiendo el Ministerio Nacional. Precisó que de lograrse esa meta de manera automática en la capital ganadera, se dejaría a un lado el cubrebocas, una de las medidas de bioseguridad que implementó Minsalud para hacerle frente al virus que cobró muchas vidas en el municipio. Spat Portillo apuntó que esa meta se logrará muy pronto porque a su juicio, con las venideras festividades, los ciudadanos saldrán de manera masiva a colocarse las dosis que le hagan falta y con ello completará el porcentaje de vacunados con segundas dosis. Yo creo que estamos muy cerca de alcanzarlo y bueno, la invitación es a eso, a que todos los ciudadanos tengamos la conciencia de aplicarnos esa dosis que nos hace falta.